Estamos totalmente de acuerdo, ¿por qué? Porque el alto costo del combustible está afectando no solamente a los choferos, sino también a los transeúntes, que día tras día viven montados en carros de concho. Estamos de acuerdo que se hagan huelgas pacíficas, no huelgas que la gente se tire a la calle a buscarse su muerte. Que se proteste por el alto precio de los combustibles únicamente, sino que se proteste por todas las atrocidades que está cometiendo este gobierno, a un pueblo sufrido, el cual no tiene actualmente ningún medio de vida de subsistencia, donde la clase pobre se está hundiendo. Pero hay otro factor, estamos totalmente de acuerdo con los paros, siempre y cuando sean paros pacíficos, paros con conciencia. ¿Por qué? Porque los pueblos tienen derecho a movilizarse, nadie puede estar en desacuerdo de un paro. Es un abuso, simplemente tenemos que ver cómo nos lo vende Venezuela, esto no puede ser el país que lo venda más caro. Pero ellos no hay unas cosas mejor que una huelga en silencio. A Salvador de Blanco se le preparó una huelga en silencio y al final tuvo que abandonar el poder o su resultado final fue la pérdida. Hay que apoyarle, hay que apoyarle a la huelga, eso no perjudica todo el hecho de los combustibles, hay que hacerlo fuertemente. Gracias.